¿Qué es el proyecto de la Junta? 12 horas para ser ingresado a un CTI, porque era una fecha más o menos invernal, si mal no recuerdo, y sabemos que en invierno, por lo general, se trabaja a cama caliente con un CTI, entonces no había espacio. Y en virtud de eso hice el planteo, mejor dicho, en la Junta, y después estuve conversando con los directores del hospital acá de Mercedes, que estaba el doctor Thompson, y tu correligionario, el doctor Ruiz, ahí en la subdirección. Bueno, hice el proyecto asesorado con ellos, asesorado con la asociación de incentivistas, conseguimos información que había que conseguirla para hacer un proyecto serio, y también se contó con el respaldo de médicos de la zona, médicos de San José, de Colonia, de Río Negro, de Flores, en fin. La corporación médica está apoyando la iniciativa, y la intención era que una vez ha inaugurado lo que en ese momento se llamaba el polo traumatológico regional, que es un bloque quirúrgico inmenso que hay en el hospital, es muy importante el área que tiene y los servicios que puede contar. Una vez que se inaugurara en el bloque viejo, en el bloque antiguo, quedaba vacío poder armar un CTI, que está a unos 10 metros del bloque quirúrgico, y más teniendo en cuenta que si estábamos hablando de un polo traumatológico, que por lo general precisa, sí, que se le adicione un CTI. Bueno, fueron varias las gestiones, los trámites, las conversaciones, hablamos con la ministra, hablamos también en una reunión que mantuvimos acá en el hospital, que vinieron las autoridades de ACE, que vino también la doctora Muniz, con la cual teníamos relacionamiento porque la conocía de cuando ella venía acá al hospital como directora de segundo nivel. Bueno, en definitiva, cuando teníamos todo pronto ya para que nos dijeran que sí, porque aparentemente, por lo que nos habían dicho, que iban a aceptar la propuesta, ellos lo habían viable, resulta que nos dijeron que no, nos bajaron la cortina. Y no solo bajaron la cortina, sino que las autoridades de ACE, del momento, le pasaron facturas a todos los médicos que habían apoyado la iniciativa. Cesaron directores, trasladaron a otros, también en el caso del doctor Capán, Macán Dolores le complicaron la vida. En definitiva, hubo un revanchismo total hacia los que apoyaron esa iniciativa, y al otro día nosotros, de haber hecho la propuesta formal con las autoridades de ACE, lo que hicieron fue, en ese lugar, armar una emergencia pediátrica para que dijeran que el lugar ya estaba ocupado. Y, bueno, no tuvimos suerte, y ahora este grupo de vecinos se está moviendo al respecto. Ya en los últimos días vamos a tener una reunión donde voy a llevar el proyecto de aquel momento, que ahora hay que hacerle las modificaciones correspondientes, y, bueno, y veremos si hay posibilidades o no. Acá lo que sabemos que es un momento muy difícil, sabemos también que es un tema muy sensible. También el inconveniente que han tenido vecinos acá del departamento y zonas cercanas, cuando se han tenido que trasladar a un CTI de otra localidad, donde hay distancias de 600, 700 kilómetros, y también de pacientes que han llegado a las cuartas del CTI y han fallecido, ¿no? O sea que es todo un tema, pero también que aparte de ser un tema estructural y un tema económico para ACE, estamos hablando que es un tema económico también para las prestadoras de servicios de salud, donde cada uno tiene sus intereses, y es una realidad que no podemos desconocer, que hoy el tema salud también es un tema de dinero, es un tema de plata, es un tema económico, que no solamente es gasto, para qué, que en este caso sería ACE, que pensamos que con un año, un año y medio de que esté funcionando el CTI se paga el costo, sino también un tema económico y de interés para las prestadoras. Eber, en virtud de la población que hay en el departamento, o la potencial población que puede tener un centro de CTI público en Soriano, porque tendría seguramente también algo de la región, si es necesario, ¿de cuántas camas estaríamos hablando? Bueno, eso va a depender directamente de ACE, pero pensamos que puede ser de cuatro a seis camas, porque hay que ver también, no recuerdo ahora los metros cuadrados que solicita o que se necesita para una cama, pero sí, es un tema que en definitiva quedó más que al descubierto, mejor dicho, más que notorio, podemos decir así, que esa es la palabra adecuada, lo que ha dejado la pandemia, ¿no?, ha desnudado muchas necesidades, y bueno, que en su momento el Sistema Nacional Integrado de Salud, se hablaba de que estaba también la complementación de servicios con los privados, pero vemos también que hoy en día hay prestadores de salud que pueden tener su CTI, que pueden tener seis o siete camas, pero que en definitiva no creo... Hay lugares que no todos tienen respiradores, ¿no? Aprende la acción de los vehículos y esto no se hiding yhte a todas estas cidades. Gracias.